Gracias por continuar con nosotros. En el municipio de Montebello tienen el sueño de conformar una orquesta sinfónica con niños y jóvenes de las zonas rurales. Juan Gonzalo Benítez, ¿cuántos jóvenes hacen parte de este hermoso proyecto? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues por ahora son 17 jóvenes de 10 diferentes veredas los que están trabajando con el sueño de tener una orquesta sinfónica en Montebello. La iniciativa es promovida por el proyecto musical Quinta Justa, que busca motivar a los jóvenes del campo para que conozcan nuevas alternativas de creación y socialización a través de violines, violonchelos, violas y contrabajos. Y es muy rico uno llegar a casa y encontrarla que está dedicada, que hay compromiso, que se hace muy responsable porque también la está llevando a que sea muy autodisciplinada. Entonces, de verdad que nos ha gustado mucho el proceso y porque también esto nos llevó a que dejáramos de decir que en Montebello los niños no tenían oportunidades y no tenían nada para hacer, porque las oportunidades están llegando, se las han traído y una oportunidad musical acá en nuestra localidad es maravillosa y es para aprovecharla. Los fines de semana los jóvenes campesinos llegan al centro urbano para tomar sus clases. Además, hay una escuela para niños desde los cinco años en las que se trabajan talleres colectivos, de canto, ensamble y una amplia gama de instrumentos. Lo que la Fundación ahora busca es que muchas personas se conviertan en padrinos de estos niños campesinos para ir ampliando el grupo y tener una muy buena orquesta en esta localidad. Desde el municipio de Montebello, en el suroeste de Antioquia, Juan Gonzalo Benítez, en la hora 13.